Llevamos viendo el cruce desplazarse de forma muy errática en la última semana y media, dando forma a lo que podría ser una figura de continuidad bajista en forma de banderín. Pauta similar a la que desplegó durante las primeras dos semanas de agosto. Independientemente de que se puedan producir rebotes de corto plazo, fruto de la elevada sobreventa, tengo la sensación de que no tardará mucho en perforar la base de la formación triangular en busca de la importante zona de control, en este caso soporte, que presenta en el entorno de los 1,9750. Gracias.